Ya no siento la necesidad de buscar a nadie más que a ti Yo no tengo nada que ocultar, lo que ves es lo que hay aquí Aquí es donde me quiero quedar, pero ven nada me sabe igual sin ti La vida a mí me sabe mejor contigo, más dulce que la miel y mejor que el vino Desde que tú llegaste yo soy testigo, la vida a mí me sabe mejor contigo Sale el sol, luz en mi camino, cada que te envío Sale el sol, llenas mis sentidos cuando estás conmigo No pares de mirarme que contigo veo lo que no se ve No encuentro maneras de alejarme Si encontrarte fue lo que me hizo ser Que lo que fui no te detiene, ya no es lo que conviene Mejor para mí, estoy mejor aquí Lejos de ti no soy capaz, sin ti me siento a la mitad No te asusto mi realidad La vida a mí me sabe mejor contigo, más dulce que la miel y mejor que el vino Desde que tú llegaste yo soy testigo, la vida a mí me sabe mejor contigo Sale el sol, luz en mi camino, cada que te envío Sale el sol, llenas mis sentidos cuando estás conmigo Oh, 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 oh Gracias por ver el video